Vamos a estar profundizando nuevamente en el caso de la joven Lola Chomnales. La justicia, como les hemos informado, procesó semanas atrás a un hombre de 39 años como autor de la muerte de la adolescente argentina, un crimen ocurrido en Balizas hace casi 8 años, que siguió con una investigación que tuvo sus momentos de polémica, de muchas repercusiones, momentos en los que parecía que no avanzaba y finalmente se llega ahora a estas nuevas definiciones en torno a este caso tan grave, tan terrible ocurrido aquí en nuestro país en el año 2014. La prueba principal que permitió dar con el ahora procesado es la coincidencia entre los restos de sangre encontrados en la mochila de Lola Chomnales y el ADN de este hombre de 39 años. A esa conclusión se llegó luego de un largo trabajo de la policía científica, en particular de la genetista Natalia Sandberg, directora del Laboratorio del Registro Nacional de Huellas Genéticas, a quien escuchamos en los últimos días brindando detalles sobre la investigación y el impulso, además, obviamente, de la familia que nunca dejó de tener porque existiera y porque se llegara a la justicia en torno a este caso y a respuestas sobre lo que había ocurrido. Vamos a conversar en los próximos minutos con la mamá de Lola Chomnales, Adriana Belmonte, quien nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenida, Adriana, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buen día. Bueno, Adriana, para comenzar la charla, hemos escuchado las reacciones cuando se conoció el procesamiento o la detención de este hombre por parte de usted y de su familia. Quiero preguntarle nuevamente, después de algunos días ya de que se llegara a este procesamiento, cómo lo están viviendo, cómo lo están analizando, qué ha significado esto para ustedes después de una larga investigación y después de tantos años. Bueno, significó tanto para mí como para Diego y para la familia un alivio y una respuesta, una respuesta que estábamos esperando hace tiempo y una respuesta que vino a desenmascarar una pieza fantasmal, porque ahora tiene nombre y apellido. Entonces estamos, la verdad que más, no sé si es esperanzados, pero más aliviados y por ahí suene feo, pero más contentos también con el proceso. Y también yo siempre diferencio entre lo que es el caso Lola y lo que es Lola, nuestra hija. Nuestra hija, alegría por siempre, no es dolor. Pero con todo este caso que sí, es como poder empezar a trabajar toda la reparación. ¿Les da cierto cierre a ustedes? El comienzo, porque estamos en un comienzo de un proceso. Es como el camino para poder empezar un cierre que, bueno, veremos cuándo pasa. ¿En algún momento sintieron en todos estos años que la investigación no iba a avanzar más? Sí, de hecho dijimos que era una tomadura de pelo. Sentíamos que nos íbamos de acá y que eso quedaba encajonado. Nos enojamos y también nos equivocamos con este último juez y fiscal que sí estaban trabajando. Y me parece muy bien que hayan blindado todo. Que de alguna manera trabajen, no sé si blindaje es la palabra, pero mantenido la reserva. La asesina pública de la investigación. Sí, sí, sí. Yo no lo comprendí, no lo entendí. Después a la distancia y con los resultados, bueno, agradecida de eso. Ayer hubo justo en Rocha una nueva instancia ampliatoria con el procesado. ¿Cómo vieron ustedes todos estos últimos que ha ocurrido? Donde la coartada que él ha firmado que esgrimía ha quedado como prácticamente demostrado que carece de... Carece de sustento y además hay una prueba que es irrefutable, que es una prueba científica y es su sangre en el documento, en la toalla y en la mochila de LOL. O sea, sí o sí estuvo. No me importa si él después declara yo no maté ni a una mosca. No, no importa. No mató a una mosca, pero violó a una chica de 15 años en el 2009. Hay antecedentes de maltrato de él. Entonces, me deja sin cuidado porque sí, es muy débil el sustento que tiene. O sea, aunque el proceso formal todavía no ha acabado y sea una forma del inicio del proceso judicial para esta persona, para ustedes las respuestas que estaban buscando de alguna forma ya se respondieron o todavía faltan algunas respuestas. Faltan, faltan. Tenemos todavía, me parece que estamos en el comienzo. El juez fue claro cuando dijo que va a tomarse el tiempo, que creo que son 90 días, si no me equivoco, para la investigación y para ir dilucidando todo y ver qué figura penal le cabe a cada uno. Recordemos que hay un coautor, sí, que no es coautor, era coautor, ahora está procesado como encubridor. Bueno, a ver si cambia esa figura penal, por qué van por esa figura penal. Que fue procesado en 2019, ¿no? Exacto. Hasta ahora era el único procesado. Sí, sí, sí. Cuando estaba el fiscal Vaz a cargo del caso. Adriana, nosotros los hemos visto, a ti y a tu esposo, desde hace 8 años, permanentemente reclamando y pidiendo que sigan la investigación, una y otra vez viniendo al país. ¿Sentís que de alguna forma ese estar permanentemente pidiendo y pidiendo y pidiendo cambió algo en la investigación? ¿Hizo que se...? Sí. Sí, sí. Tuvo que ver. No es lo mismo estar a distancia y me parece que está... Perdón si me repito, pero hoy le decía esta mañana a una colega de ustedes en radio que... Graciela Barrera, que presidió a Suavide, me acuerdo que hace 5 o 6 años atrás, nos dijo, si no se cargan la causa al hombro, por más que ustedes vengan... Es necesario, claro. Y bueno, yo creo que hicimos un poco de eso. Mis dos primeros años de duelo, yo estaba en shock y venía en piloto automático. Venía a Uruguay, pero no venía con el caso a cuestas. Venía a esperar respuestas y me parece que esto es todo un trabajo en conjunto. Está la justicia, pero también los padres, la madre, Diego, el padre. Si nos decimos padres y madres, es hasta las últimas consecuencias. Por eso quiero que hasta las últimas consecuencias se siga con estas dos personas que... Que para mí, mi figura penal, entre comillas, son femicidas. No, no. No es que sea violador, lo hace mejor o peor. Yo creo que es eso, cargarse la causa. El caso en Argentina también fue muy seguido por los medios, ¿no? Ustedes también allá, desde allá, cada vez que iban a venir o estando allá en Argentina. Sí, sí, fuimos acompañados por medios argentinos, sí. Eso les parece que también en eso que usted mencionaba, ¿no? De cargarse el caso al hombro para que no se perdiera en el tiempo. Para que no se pierda y de alguna manera tener un eco, porque al vivir del otro lado del río, también no es que tenemos disposición para estar acá de manera permanente o tener... Igual el reclamo fue de manera permanente. Pero puede ser una señal también como para otras familias y otros padres que pasan por situaciones parecidas y que a veces no queda otra que pelearla de esa forma, ¿no? Sí, y me parece que algo que está bueno es también, al menos a mí me sirvió no estar tanto en la espera. Yo de esperar y esperar y esperar, bueno, no estaban los resultados que yo imaginaba que se esperaban. Yo pensé, bueno, esto en un año se resuelve. Bueno, vine a aprender eso también. A no esperar, bueno, en el día a día y ver qué se puede sumar cada día, con qué otras personas podemos contactar, qué otros medios podemos utilizar para armar un combo y poder, bueno, agilizar de alguna manera, ¿no? Perdón, dale, dale. ¿Y qué sensación le queda del Uruguay, de todos nosotros? Nosotros, el caso estuvo mucho en la prensa argentina, algunos lo tomaron como punta de lanza de, bueno, prácticamente en algún caso siento que de una campaña contra el Uruguay de alguna manera, en el caso, por ejemplo, de Alfredo Casero. No, no, no. Ah, no, de la familia. No, 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 de ustedes no. Pero también es para nosotros, por lo menos para mí es casi imposible no hablar con usted y no sentirnos de alguna manera en deuda, aunque no tengamos nada que ver, digamos. Pero, ¿a usted qué sensación le queda? Los dos primeros años que yo les cuento que estaba en shock y que estaba todavía muy sufriente, para mí era Uruguay, ay, 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 porque era muy, muy, ay, ay, y ahora con todo esto es Uruguay, porque realmente nosotros, Diego viene acá desde chico, veranea en Uruguay desde chico, él, su familia, en mi caso desde los 23 años, yo creo que la justicia, que no sé, no voy, no puedo, no me siento en condiciones de hacer un juzgamiento del pueblo uruguayo cuando la justicia es un grupo de personas que, bueno, que de alguna manera siento que no puedo entrar en ese juzgamiento. La justicia se le demostró como también un grupo no homogéneo, por lo que, con gente mejor que otra, digamos. Sí, y me parece que también obrando en grupo, porque también yo pienso, si hay esto, si hay palacios de justicia, secretarías de justicia, ministerio de género y eso, tampoco sirve tanto si no hay contenido. En este caso, en este combo de magistrados, juez y la fiscal, bueno, hubo contenido, investigaron, quizá a mí me hubiera gustado que sea más rápido, pero eso ya está, ya fue lo que es, está bueno. Hoy nosotros tenemos una respuesta, todavía no se hizo justicia, y tampoco creo que nunca va a haber justicia, porque siempre lo digo, no me quiero repetir, justicia es que Lola esté acá y no estemos ninguno de nosotros contando eso. Pero siento que de alguna manera es una respuesta que abre una puerta. Bueno, y por supuesto, todo nuestro agradecimiento a Natalia Sander, todo, porque le puso cara, rostro, ADN. Y recién la conocemos a esta altura de la investigación, ¿no? Después de dos años y medio, y yo no la pudimos ver, nosotros seguimos desde Buenos Aires, en la conferencia de prensa, vi todos hombres en la conferencia de prensas, no la vi ni la escuché a Natalia, tampoco la vi a la fiscal, no escuché el nombre de la fiscal tampoco. ¿Y con Natalia pensás reunirte? Sí, sí, estoy tratando, estamos tratando eso, de juntarnos, sí, veremos. ¿Ustedes conocían que ella estaba trabajando en esa línea hasta que se resolvió el caso? No, porque como sé esto del blindaje, bueno, sabíamos que se estaban trabajando en ADN, pero no sabíamos el nombre y apellido. Yo me enteré que hubo una genetista y es un día viernes, y el sábado por una colega de ustedes en el diario El Observador conocí el nombre y ahí empecé a querer contactar a Natalia, que lo logré, yo creo que Lola nos llevó para ahí, y bueno, una emoción total. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, sí, Diego también, pudimos hablar con ella. ¿Vas a estar hoy en la marcha de una menos? Sí. Ya lo he dicho, pero ¿por qué es tan importante para usted que se visibilice esta marcha y aparte usted formar parte acá en Uruguay de ella? Me parece importante que se visibilice porque no es una fecha cualquiera. Este colectivo se viene impulsando ya hace siete años y me parece que marcó esto, poder visibilizar y llevar a que toda la sociedad podamos educarnos en perspectiva de género y saber que esto es desclasado y que nos puede pasar a cualquier mujer. Está bueno para poder educar y está bueno visibilizarlo, visibilizar que hay violencias de género, que hubo, también antes se estigmatizaba mucho porque se creía que a la víctima le pasaba en determinado contexto social, con determinada vestimenta, con determinada cultura. Y no es así, nos puede pasar a cualquiera y en cualquier clase social y en cualquier medio y en cualquier país. No es que en Punta del Este estemos más a resguardo y pase eso en Baliza. También las movilizaciones y todo este camino ha servido un poco como para de a poco ir avanzando. Sí, es un cambio de misagra y sí, yo creo que se logró mucho, falta mucho, se logró mucho y también esto que los ministerios, me parece que no está tanto en el hecho de crear ministerio de la mujer sino en que el ministerio que haya o el palacio que haya, el nombre que le querramos poner, que tenga contenido y que se aplique, no hay contenido solo, no. Ustedes, volviendo un poco al caso, con todo esto último que ha pasado, ¿ustedes creen o entienden por lo que han hablado con sus abogados y demás que ya no hay más sospechosos o que no hay otra línea de investigación para seguir después de lo que fue este procesamiento y este proceso que se inicia con este último detenido? Yo creo, yo siento, yo madre de Lola, creo que hay otra persona más, una otra persona más. Pero bueno, ahora se inicia todo este proceso, veremos, porque también hay dos personas que ahora vamos a ver qué figura penal les cabe, qué conocimiento hay, todo eso. Cuando procesaron en 2019, perdón, al primer detenido, por coautoría, Cachila, ¿ustedes tenían la certeza de que no había sido el único involucrado en el asunto? No, nosotros estuvimos también trabajando con nuestros investigadores y son todas hipótesis que se manejan en ese momento, además de Cachila, dos personas más, pero hay que ver. Lo que falta todavía es la secuencia de hechos, digamos, la exactitud y la precisión de la secuencia de hechos, lo que pasó. Claro. ¿Eso es importante para ustedes? ¿Conocer eso? ¿O preferiría no conocerlo? Yo quiero conocer todo, quiero saber todo lo que pasó, todo lo que pasó con mi hija, porque así como ella descansa en paz desde el día uno, no es que nosotros no hayamos dormido, porque les miento si digo no dormí, no pegué un ojo en siete, miento. Sí dormí y agradezco un montón de cosas que nos han pasado, las agradezco porque tuve mucha ayuda y mucho acompañamiento. Y así como creo que Lola descansa desde el... Viste que todo el mundo dice, bueno, ahora va a poder descansar en paz. Siempre descanso en paz, es un ser de luz, está en paz. Sí, los que vamos a poder descansar y seguramente estemos con menos chequeos médicos y seguramente más aliviados vamos a ser Diego y yo y la familia, por supuesto, su hermana, su hermano, sus sobrinos. Me quedaba la duda de esta hipótesis que ustedes manejan de que eventualmente pueda haber una tercera persona, es en base a datos que han surgido de su investigación. No de parte de Uruguay, es una convicción interna mía y además en su momento yo, madre de Lola, trabajé como una criminalística en Buenos Aires, bueno, surge de eso. Yo presenté en su momento, en ese momento era el fiscal Vaz, nuestros abogados también están al tanto, pero bueno, tampoco, viste mis palpitos últimamente, fueron muy fuertes. Sí, bueno, hay, ya lo has comentado, pero hay un episodio muy curioso respecto a las fechas en las cuales fueron claves en los últimos días. Sí, no me dejan mentir los chats que tuve con Juan y con Jorge. Juan, Raúl Willimán, uno de tus abogados. Sí, el abogado que es líder. Y Jorge Barrera. Y Jorge Barrera, sí, sí, sí. El otro abogado. Sí, tengo un chat con ellos que, bueno, les contesto y, por eso no es que miento y soy la madre que vengo. Lo que ocurrió fue que les mencionaste que habías soñado con Lola y tres fechas. Sí, el 12, el 18 y el 19, ellos tenían una audiencia para ver en qué estaba la línea de ADN, el 18 lo apresan a Leonardo Sena y el 19 es la noticia que conocemos. Usted se refirió a que resultaba inexplicable que esta persona que tenía antecedentes hubiera estado presa, condenada por un delito de violación en el año 2009 y que en 2014 estuviera otra vez libre. Sí, sí. Como que se ponderan otros delitos que, si querés, no son tan pesados. ¿Contra la propiedad? Contra la propiedad, por ejemplo, es un guarismo que es menos... ¿Y le dieron una explicación de cómo fue que esta persona salió en libertad desde 2009? Mira, nos explicó todo Juan y Jorge, hicimos un Zoom, estuvimos con toda esa explicación. Te soy sincera, no recuerdo, recuerdo el tema de los guarismos, recuerdo... De las penas, de los años. Sí, sí, nos explicó todo. Yo en el entusiasmo en ese momento, con la adrenalina en mil y con todo eso... ¿Pero la persona había cumplido la pena o había sido beneficiado por algún tipo de...? Yo creo que tuvo... Creo, pero eso se lo tienen que preguntar bien a Jorge y a Juan, porque son los que manejan... Es cierto. Sí. ¿Cómo vieron ustedes justamente el trabajo que pudieron realizar sus abogados? O sea, vieron que en algún momento se vio, más allá de lo lento de todo lo que fue este proceso, esta investigación, que se vio entorpecido por algún aspecto la tarea de los abogados de ustedes o pudieron trabajar y a ustedes les iban brindando detalles... A nosotros siempre ellos realmente fueron, fueron siempre muy... nos han comunicado todo, fueron fehacientes, la labor de ellos, impecables. Lo que pasa que en mí había un descreimiento total por la justicia y los magistrados que la representan. O sea, no tengo nada personal con las dos personas, pero me parecía que era un mamarracho, pero bueno, después me retracté, lo vi... No, bueno, en medio de la angustia, la ansiedad, o sea... Sí, la ansiedad y sufrimiento, sí, porque es una frustración también, no es que estás todo el día esperanzado, mil. Es doloroso también y hay fechas y hay momentos, el duelo nunca se termina, entonces, bueno, es un reparar, es un día a día, ¿no? Vos decías recién, Adriana, algo que lo he escuchado en otros casos por parte de personas que, de psicólogos y gente que sabe de estas cosas mucho más que nosotros, esto de, bueno, yo soy la mamá de Lola y quiero saber todo lo que pasó y no importa. Quiero saber todo, sí. Quieres saber todo. Sí. ¿Vos sentís que de alguna forma ayuda de alguna manera a curar, a poder seguir adelante? Sí, sí, sí. Más allá de que lo que sepas sea horrible. Sí, sea horrible lo que pasó. O sea, más que eso... Tuvimos con Diego el temple, porque no creo que sea una valentía ni nada de eso, el temple de leer todo su informe, el informe que hizo el forense a su muerte, su autopsia. Que no han diferido tanto el oficial como el de nuestra parte. ¿Ustedes querían leerlo? ¿O sea, quisieron leerlo? Sí, mucha gente me aconsejó que no lo hagan. Claro, por eso, lo leyeron por eso, porque ustedes querían. Sí, el primer año no lo leí, porque ya te digo, estaba en piloto automático, me... Nada, me dolía todo, las pestañas, todo. No quería. Cuando lo leí, reconozco que fue muy doloroso, pero nosotros decidimos y elegimos saber todo. Todo en el caso Lola, porque mi hija no es ese dolor ni es tragedia. La tragedia es que sigan matando mujeres, siga habiendo femicidios, sigan pasando esto. Pero sí me parece que es sanador de alguna manera. No quiero... Mi hija no fue a una caja de cristal y se quedó dormida. La mataron, la lastimaron, la cortaron, la asfixiaron. Y si hay algo que yo puedo dar de aire en eso es no quedar asfixiados nosotros con esto. Es poder saber todo y ir hasta las últimas consecuencias. ¿Qué le dejó conocer a Sandberg y hablar con ella y la relación con ella? Porque por lo menos para los que estamos de afuera, a mí lo que me dejó es, a veces uno no lo piensa, pero es el valor de tener una persona en un lugar, el valor de cada persona, digamos, en el lugar clave, digamos. Es decir, ¿cuánto vale que haya una persona empática, dedicada, preparada? Empática, compasiva, empática sobre todo, compasiva y que todo su conocimiento lo pueda poner desde un lugar como para, de alguna manera, ayudarnos a la familia, a Diego, a mí, a reparar, ¿no? Ella lo dijo, ¿no? Que fue por el impulso de ustedes también, como familia, que ella siguió... Sí, que nos había visto. Con esa tarea, ¿no? Sí. Por eso, cuando me enteré, cuando vi el nombre y vi que era Natalia, inmediatamente pensé que el significado del nombre es natalicio, es nacimiento. Y bueno, si se quiere, estamos toda la familia de Lola renaciendo, ¿no? A esto que fue, empezando otra etapa que es de renacimiento. No me parece casual todo, ¿no? Adriana, ¿qué sentís vos que tenés para contar en un día como hoy? Pensando que, digamos, es difícil para nosotros estar acá haciendo esta entrevista, me imagino que para vos tiene que ser... Bueno, no me imagino cómo debe ser. Vas a repetir esto, ya diste alguna entrevista, vas a dar más entrevistas en el día de hoy. Sí. Entiendo, además, que, digamos, esto fue parte también del empujar y ponerse el caso al hombro y, bueno, y seguramente tuvo mucho que ver con llegar hasta donde estamos hoy. Pero, bueno, hoy podrías haber cambiado la estrategia porque ya no era necesario. Y, sin embargo, elegís enfrentarte de nuevo a esto y contar lo que pasó, cómo lo viviste. ¿Qué es lo que sentís que puede dar este relato? Me parece que así como hubo una madre, en el caso, para mí fue Graciela Barrera y para Diego, que nos dijo, cárguense la causa si vos esperás que la justicia lo resuelve. Y venir acá una vez por año, estás en el horno. Bueno, no me dijo así, pero más o menos. Era el concepto. Poder alentar a otras madres, a otros padres o a otras familias de víctimas a no victimizarse primero porque yo sé que legalmente las familias nos consideran víctimas. En nuestro caso no nos consideramos ninguna víctima. La víctima real es Lola y, bueno, las víctimas que lo padecen. Y no llevar ese comportamiento por la vida, porque entonces eso es como que la energía te... Y me parece que está bueno, claro, me parece que está bueno contactarse con toda organización que ayude a víctimas, informarse, hacer un estudio individual cada uno y sumar todas las herramientas, por más que parezcan, no sé, que puedan parecer tontas, sumar. O sea, todo esto tan terrible que ustedes han vivido, por lo que entiendo de esto que estás mencionando, de este mensaje, es muy difícil llevarlo solos, ¿no? Como familia, sin apoyo, sin buscar... No, solo es imposible. Por más que estemos solos con el dolor, porque el dolor es muy íntimo. Y a la noche, si derrapás, si hay tristeza, si... Bueno, lo sabe la almohada, lo sabe... Solo Diego y yo sabemos... Y, bueno, los hermanos de Lola y cada uno en la familia que lo vivió, pero solo Diego y yo sabemos lo que vivimos en estos años. Hubo internaciones reiteradas de Diego, bueno, hubo un montón de cosas que... A mí me llevaron muchos momentos a descreer de Dios. Yo soy creyente, no soy una practicante acérrima, pero en muchos momentos me parecía que era todo un cuento, lo de Dios. Y me parecía que si la habían matado y Diego estaba internado y mi vieja estaba internada y un montón de cosas, o sea, solo los padres o la madre o el familiar que esté en ese momento sabe lo que se está viviendo. Pero también, cuando pasan estas buenas noticias, solo también nosotros sabemos lo que significa eso. ¿Y recuperó la fe? Sí, sí, la fe no la perdí. No la perdí, dudé. Y tuvimos un encuentro muy bueno con Diego hace unos años antes de pandemia y, bueno, estuvimos con unos monjes trapenses. Bueno, eso acrecentó nuestra fe. Adriana, ¿hay algo que le gustaría decirle a Lola hoy? Nos quedaron muchas cosas sin decirle a Lola, pero a Lola lo que siempre le voy a decir es gracias. Gracias porque ella realmente es mi maestra espiritual y fue la que hace que hoy sea, yo me considero mejor persona hoy que hace ocho años. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por acompañarnos, Adriana, por este testimonio. Muchas gracias. Gracias realmente. Gracias. Adriana Belmonte, la mamá de Lola Chornales. Hacemos la primera...